Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-101220 Buenas tardes nuevamente con ustedes en este hermoso miércoles con el programa Compartiendo Ideas desde AM1220 Ecomedios. ¿Cómo estás Horacio? ¿Qué tal Jorge? ¿Cómo ha ido todo? Todo bien, como siempre, semanas complicadas, no complicadas, pero bueno, acá con la gente, acompañándolos cuando vuelven del trabajo, cuando están estudiando, acompañando a toda la gente, como nos acompañan ellos a nosotros cuando nos escuchan por YouTube o por la radio, como corresponde. O por cualquier medio tecnológico que quieran. Bueno, vos tenías que... Ah, me toca a mí. Ah, cierto, sí, sí, sí. Los teléfonos y... Sí, cierto, perdón, perdón. Hoy estamos un poco más distendidos, ¿sí? Bueno, para todos los que nos quieran ver y contactarse con nosotros y hacer preguntas, etc. Nuestro mail es compartiendoideas19 arroba gmail.com Nos pueden ver en Instagram, ahí van a tener también inclusive todas las reseñas de todos los programas, en la página de Facebook, es AM19 compartiendoideas. No, AM solo, perdón. Yo me hago un poco de lío con esto, pero AM compartiendoideas. No está con la tecnología todavía. No, no, estoy, estoy, pero lamentablemente con la tecnología para FIP. Sí, para FIP es otra cosa. Ese es otro punto, que después ya vamos a tocar. Ya lo vamos a tocar. Hoy es un punto para tocar en cierta medida eso. Lo bueno, Jorge, que me enteré que hay, digamos, casi dos mil y pico de seguidores. De seguidores y realmente a nosotros nos reconforta que nos hayan aceptado la audiencia y que estén compartiendo con nosotros esta horita que con los invitados que traemos se hace muy ameno y es una charla de café como corresponde tomar. Y vos sabés que somos internacionales. Sí, porque hay algunos que hasta nos han mandado desde afuera. Cuando estuvimos con la gente de Colombia, que dicho sea de paso, Jorge, te digo que viene el presidente de Colombia. Mirá qué casualidad que nosotros estuvimos con el embajador. Con el embajador, estuvimos con el consul. Otra vez en el Rosedal, que ya les vamos a pasar imágenes. Que fue el descubrimiento del busto de Gabriel García Márquez. Exactamente. Bueno, que trajimos acá a Rolando Cárdenas, que es el presidente del ICAC. Ajá, ajá. Bueno, pero más allá de eso, te digo, han hecho un muy buen trabajo la gente del ICAC y se ha movido muy bien. Finalmente lograron que Gabriel García Márquez se le rindiera un homenaje muy merecido aquí en Buenos Aires. Eso lo pueden ver en nuestra página de Facebook. Que lo pueden ver en la página de Facebook, seguramente. En la página de Instagram. Por supuesto, por supuesto. Y AM Compartiendo Ideas. No, iba a decir .com, pero olvídate. Bueno, no importa. Yo daría los teléfonos. Ah, perdón, cierto. Los teléfonos son 15-35-25-95-15. Repito, 15-35-25-95-15. Y el 15-4-403-3282. 15-4-403-3282. ¿Sí? Bueno, esperá que quiero mandar dos saludos y ya vamos con tu cosa. Me están escribiendo acá que tengo un amigo en Canadá, es un amigo. Sí. Pero bueno, ya puso su aviso y está mirando el programa en vivo. Ah, genial. Así que mirá, el día que traiga el trabajo de investigación de las pymes en Canadá, se mueren todos acá. Eso para... Es una... No, por lo menos irían aprendiendo. Irían aprendiendo de cómo se arma un país desde abajo, desde las pymes. Exacto. Y por otro lado, quiero mandar un saludo a Javier, que también nos está viendo, sé que nos está viendo. Y bueno, y a toda la gente que nos mira, también vamos a saludar. Que nos mira y que nos escucha. Salud y escucha, perdón, perdón. A la gente de La Plata, que yo estuve ayer en La Plata y la radio se escucha muy bien en La Plata, no salió en otro programa, pero bueno, hay que hacerse habitué de la radio. De la radio. Bueno, vamos a dejar de decir algunas cosas y ya empezamos con el programa en sí. Dale. Mira, yo quería hablar sobre nuestro país. Dale. Un país bastante, como digo siempre, bastante convulsionado, bastante contradictorio en muchas cosas. Pero bueno, los argentinos vivimos en una realidad acuciante, ambigua. Transitamos en un laberinto, diría, borgiano. Y nos encontramos, y no encontramos, diría, la salida de todo eso, justamente porque no la buscamos. O no la sabemos buscar, esa salida. Vivimos y convivimos, estigmatizados, por diferentes e irónicas contrariedades. Soportando mensajes de personajes que pululan en las sombras, esforzándose por convencernos con promesas fantasiosas. Algunos delirantes, o deliraron en otras épocas, con el famoso tren bala. Ya la gente a veces, que en algunos relatos, como se dice, ya no se recuerda de muchas cosas. El argentino es muy olvidadizo, entonces parece que tenemos que empezar a hacerlos recordar. Otros se abalanzaron sobre aerolíneas argentinas, y ahora tenemos que pagar 325 millones de dólares. Porque salió a favor, no nuestro. Y nos tuvimos que tragar que hay más pobres en Alemania que Argentina. Una cosa que nos llamó mucho la atención, justamente Alemania, en aquella época que tuvieron que hablar y salir a discutir el tema. Pero, por lo menos, te van a decir hoy, esa gente que comíamos, me hacen recordar a la película esta, donde, esta película que no recuerdo ahora, bueno, no me recuerdo, donde comíamos 3 empanadas que decían, qué miseria, hay 3 empanadas, bueno, por lo menos comíamos 3 empanadas, ¿no? Yo me voy a hacer el joven, yo no la vi. Con eso sí, por supuesto. Vos fijate que en esa Argentina, esperando la carroza, acá me lo dicen desde el control, mirá vos cómo me ayudan los muchachos, acá dicen desde el control y me ayudan. Bueno, muchas gracias, Gerardo. Bueno, ahora cambian de protagonistas, los enroques rara vez en ajedrez se realizan para propiciar un ataque, sino que se realizan para una defensa. No sé de qué se defienden, bueno, pero no importa. Digo yo, de que se tienen que defender de algún modo, por alguna causa, no sé, ellos dirán. Pero esos enroques raros, babos de presidente, yo de vice, una cosa rara. En el otro rincón, por decirlo así, en términos boxísticos, un gobierno que no quiso escuchar, un gobierno que ni siquiera convocó a la oposición, un gobierno que de algún modo, de algún modo te diría, no vio dónde estaban los problemas o el problema argentino para poder avanzar sobre una recuperación. Entonces, para avanzar sobre una recuperación del país, primero tenemos que hacer un análisis cuáles son los problemas y cuál es la problemática argentina. Además de no querer escuchar, ni siquiera quiso blanquear cómo encontró la cancha, ni llamó a los árbitros, si vamos a hablar de fútbol, ni llamó a los árbitros para protestar y para decirlo de algún modo futbolístico, no, ni siquiera se puso a ver cuáles eran los personajes que tenían que jugar en la cancha para poder sacar adelante a la Argentina. El que no llora no mama, dice el tango, bueno, es así. Tendrían que protestar y decir, bueno, muchachos, estamos haciendo esto por tal motivo y quizás allí el argentino entendería un poco más, ¿me entendés? Ni siquiera amagaron a convocar a un sector de la oposición. Aunque no les hubiese servido de mucho, ya que la oposición también está fragmentada. Fragmentada porque de algún modo ellos, en ese campo florido de las ideas y las propuestas, se niegan a entrar. Porque acá todo el mundo critica pero nadie propone. Es una cosa que pasa... Todavía no hay propuesta. Pero pasa en todos lados. Vos fijate, pasa en el tema de empresarial, en el tema de lo que vos manejás, el tema de la AFIP, etcétera, etcétera. En todos los campos. Las propuestas brillan por su ausencia. El no avivemos giles en este caso va tomando color. Y aún así te digo que en el sector de la oposición no pierdo oportunidad para señalar errores que ni ellos mismos hubiesen sabido solucionar. Nadie. Acá tenemos la culpa todos en este bendito país. Y estos son los que se pelean entre ellos, obteniendo un divorcio donde el resultado es claro. Lograrían un porcentaje, vos fijate, que entre ellos mismos se dividen cuando no se dan cuenta de que obtendrían un porcentaje insignificante, si van todos divididos, para una segunda vuelta. No sé entonces qué es lo que se busca al ir tan divididos. Es decir, ni siquiera llega octavo de final si seguimos hablando de fútbol. Digo yo, si vamos a hacer política, hagamos política en serio, muchachos. Dejen de ser saltimbanqui de un lado para otro, yendo a resguardarse de un partido a otro, si no pongamos reglas para un libro de pases. Y listo, y hacemos cada cuatro años un libro de pases. Ni qué hablar de los partidos pequeños, eso es otra cosa, que van en busca de la isla del tesoro, o de pajaritos de colores, o de los reyes magos, o creen en un romanticismo bastante extraño. Tienen décadas de existencia estos partidos pequeños y no salen, diría, de la primaria. El argentino solo quiere, y te lo van a decir, comer. Pero yo advierto una cosa, para comer necesitamos poder adquisitivo, y vos lo sabés muy bien. Trabajo. Lo que es. Hemos estado hablando de economía. Necesitamos poder adquisitivo y para obtenerlo se necesita trabajo. Pero para dar trabajo, por consiguiente, se da a través de la producción. Y esto incide también en la cultura y el desarrollo en manos, como te dije, de la educación. Lógico. ¿Ustedes creían que era fácil? No, le digo a los oyentes, no, no es tan fácil. No es tan fácil. Es bastante, bastante complejo. Pero además de ser complejo, nosotros echamos también un poco de viento a todo esto, porque la cultura nuestra y las malas costumbres nuestras, dejan mucho que desean. Entonces, nunca nos vamos a habituar a hacer de esto un país grande y serio. Es tan complejo que se necesita de todos los argentinos. Por eso digo, despierten. Los platos rotos, la fiesta, el aquelarre y la idiotez la vamos a pagar todos. La soberbia, la prepotencia, el totalitarismo. La autocracia no son parte del futuro. O nacemos con un nuevo país o esto va cada vez peor. Y soy un convencido que de aquí al 12 de junio y de aquí al 22, las piezas seguirán en movimiento. Ojalá todo sea para un país mejor. Esperemos que sí, Jorge, yo creo que sí. Yo creo que sí. Ahora, yo, digamos, tengo que informar, no buenas noticias, pero bueno. Pero hace un poco al país. A ver, la no buena noticia es esa. Hay una buena, por ejemplo. Toda esta semana hubo un intrincado entre la AFIP y los contadores, que estamos bastante revolucionados, porque nos pretendía la AFIP no postergar los plazos para las presentaciones de bienes personales, ganancias, y lo que yo te hablé en el programa pasado, que era el impuesto a la renta. Entendiéndose la renta, los plazos fijos, ¿qué pasaba? Vos tenías que informar, vía web, la información que te daba el banco sobre el contribuyente, ¿sí? Entonces, los bancos no estaban dando información. Sí. Entonces, cuando no te daban la información, entonces vos no podías cumplir los plazos. Hasta el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de acá, de CABA, sacó una solicitada pidiéndole al ingeniero que tenemos como director de AFIP que extienda los plazos. Luego de varias charlas, idas, venidas, corridas por la web, o por todo ente figuraba el tema en cuestión, la AFIP accedió a dar una... No, no a sacarte el impuesto, no lo pienses. Sí, eso nunca. No, no, eso no. La AFIP accedió a extender el plazo para la presentación de todas estas cosas que te estoy hablando. Que he dicho sea de paso, repito, que arriba de los 200.000 pesos de renta es donde hay que presentar... Hay que pagar arriba de los 67.000. Oh, sí. Muy bajito, ¿sí? Es. Con época de inflación. Sí, con el ejemplo. ¿Cómo está? Correcto. Imagínate que con 67.000 pesos porque tuviste la gran renta. Entonces, tenés que pagar arriba de eso. Pero arriba de 200.000, aparte de pagar, tenés que presentar una declaración jurada. Sí. Bueno, esa es como buena noticia, por lo menos para los que estamos haciendo este trabajo. Bien. Y para el contribuyente, bueno, extendiéndolo un poco por ahí también el pago, que hace a la, digamos, a tener un poquito más de respiro porque se va a postergar también por ahí el pago. Bueno, por eso vuelvo a decir que acuérdense de la defensa de los derechos del contribuyente que lo estamos hablando. Ah, eso es muy importante. Yo hoy traje un tema que quiero tocar en 10 minutos, más o menos, por ahí menos, que me parece muy importante porque yo buscando los costos ocultos y los costos impositivos que su empresa tiene, o que vos tenés, o que la radio tiene, traje preparado, digamos, lo que sería una exención. Para los que no saben, una exención, la FIPA otorga exenciones, ¿sí? En la cual la exención del impuesto al cheque. Vos viste que pasás por ley, tenés que pagar, y por el banco los cheques, ¿sí? A partir de mil pesos, que no se cumple, si se cumple o no se cumple, no lo sé. Pero arriba de mil pesos vos tenés que pagar todo con cheques. Sí. Como una ley de blanqueo por el narcotráfico. Bueno, eso paga el 1.2, ¿sí? El 1.2 del monto de lo que vos deposites. Y bueno, pero es un tema que me va a llevar, no me hagan así ahora. Aguante y bersarieri, no me hagan así ahora, yo lo tengo que hablar. Porque me parece importante, por eso, porque quiero que la gente que nos escucha y nos ve esté instruida, por lo menos en este aspecto. Bueno, entonces, el impuesto al cheque que le interesa, sobre todo a las pymes, que también las mata porque vos, aparte de en el banco, te lo retienes directamente. Entonces vos, cada 100 pesos te están sacando el 1.2. Sí, es cierto. ¿Vos? Ok. Aparte de ingresos brutos, pa, 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 pa. Entonces, hay una exención que se puede pedir por la ley 25.413 y el 5 de julio del 2016, la resolución 3.900, díganle a su contador o llame acá a cualquiera de nosotros, que se lo vamos a explicar perfectamente. La resolución 3.900 permite que usted tenga la exención de ese impuesto al cheque, del 1.2. ¿En qué condiciones? No a todos, sino en qué condiciones. En la condición de que esté, la empresa que esté activa, que el quit esté activo, que esté levantado, porque generalmente te bajan el quit, etcétera. Correcto. El segundo, que tengas domicilio electrónico. Hoy te exigen que tengas domicilio electrónico, porque está todo por vía web. Sí, sí. Entonces vos tenés que tener el domicilio electrónico, es independientemente del domicilio fiscal. Es un domicilio fiscal, pero electrónico, cosa para que alzarte. La tercera es declarar y mantener activo el domicilio fiscal, que vos tengas donde vos vivís, por ejemplo. Haber efectuado, vas a la fin que te corresponde, y te sacan una foto linda, biométrica, con una firma digital, y una huella digital del dedito. Parece como que uno fuera un asaltante, pero bueno, hay que cumplir con esos pasos para poder ir a hacer el trámite de la exención. Tener presentadas todas las declaraciones juradas de los impuestos a pagar, ganancias de IVA todos los meses, etc. Estar al día los impuestos, o sea, no debas 10 centavos porque no te sale. Y informar todas las cuentas bancarias que vos tengas, y tener una conducta fiscal buena. Bien. Entonces, aparte, hay un montón de requisitos más que después se podrán decir, pero yo creo que es importante porque ya que no hay movimiento, ya que no hay consumo, ya que no hay dinero en la gente para comprar cosas, si las empresas tratan de bajar sus costos, no inflacionarios, sino sus costos por ahí impositivos, los costos impositivos, hay una reducción muy, muy, muy importante en el precio, y eso haría que baje la inflación. Bueno, ya termino. Hasta ahora hay lo que dicen los libros de Wall Street, es si yo retraigo la demanda, si yo a vos no te compro, vos me vas a bajar el precio. Eso es lo que nos enseñó en la facultad hace 40 años atrás. Yo no sé si va para esta época o no, la verdad que no lo sé. Es lo que está empleando el gobierno. Bueno, estricto libro de Wall Street, si querés te lo traigo, te digo la página donde está. Pero yo creo que es de otra manera, se puede bajar la inflación. ¿Sabés cómo? De esta manera, mirando los costos impositivos, ya que son tan altos en este país, donde podemos... Uno de los puntos que tiene que hacer... Vamos a decirlo vulgarmente, Jorge, donde podemos rajuñar para bajar los costos impositivos. Entonces mi producto va a ser competitivo en los mercados de afuera y a su vez va a tener un precio que la gente lo va a poder comprar. Olvídate de las segundas marcas, porque viene a ser lo mismo o te bajan la cantidad. Es como, no quiero nombrar la marca famosa de cola, pero vos viste, te bajó la botellita chiquitita, te baja la cantidad... Claro, claro. No, eso es estafar al consumidor, que un día vamos a hablar de la ley del consumidor. Yo lo que te estoy hablando es, yo bajo la inflación buscando dónde puedo tener alguna exención, para bajar el precio. Bajando el precio no es precio cuidado, ni el ahora 12, que está bien. Son todas medidas. Lo que estoy tratando de decir es, señores, miremos la empresa para adentro y bajemos también un poquito, porque el empresario también tiene un poquito de culpa. O sea, el empresario también genera inflación. Yo te lo cuento y nunca me voy a olvidar, cuando yo recién me recibí y a mí me dijeron en la época que el dólar también estaba alto y había algunos gobernantes también con mucha inflación. No, pibe, ¿qué me hablás de la inflación? Decime cuánto subió el dólar, agarramos el diario famoso, cuánto está el dólar y lo subimos. Sí, correcto. Entonces eso es lo que se engancha con lo tuyo para cortar, ¿entendés? Exacto. Para cortar, para terminar con la inflación dólar, sino que veamos qué está pasando adentro de la empresa y no que el costo lo pague el empleado, sino que bajemos con las exenciones que existen el costo impositivo. Bueno, ahora si quieren pasar la tanda. Ahora sí vamos a una tanda. Mira, 18.30 justo, ¿eh? 18.30. Vamos a la tanda. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con eco, siempre la verdad y la mejor información. Vení a Onfit y encontrá las mejores máquinas, profesores especializados, clases a tu medida y la mejor relación precio-beneficio en gimnasios. www.onfit.com.ar ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no no llego, no llego, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Eh, bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. Te llamo. Tres de cada diez muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina respetando los semáforos. Allí todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar Ecohd.com.ar Conectate con nosotros. Twitter, arroba, Ecomedios, 1220. Bueno, nuevamente con ustedes, aquí después de la tandita. Se puso interesante el programa con todo lo que vos informaste y que, bueno, hace a la producción de este país, a las empresas. Y tenemos el invitado de hoy que lo quiero presentar. ¿Querés decir algo? Sí, déjame decirlo. ¿Algo más? ¿Cómo no? Dos, tres chivos y lo que van a presentar al invitado. Los chivos igual son nuestros, pero nuestros me refiero a que quiero repetir para que la gente anote los teléfonos, ¿sí? A 154-403-3282, porque no sé si salió la plaquita. Sí, salió, salió. 1535-25-9515. Y el mail es compartiendo ideas, 19.yahoo.com. Estamos en Instagram, en Facebook, AM, compartiendo ideas. Y, bueno, tengo que decir que si usted siente que tiene derecho a recibir asesoramiento cuando va a comenzar una empresa o en su empresa, llame por teléfono al 486-3651 y te vuelvo a decir nuevamente que estamos creando la Asociación de Derechos, la Asociación Argentina de los Derechos del Contribuyente. Correcto. Que todos los que quieran acercarse, bienvenido sean. Quiero presentar nuestra visita. Después de tanta información. Tenemos con nosotros un amigo, Ernesto Fernández Núñez, vicepresidente de la SADE, Sociedad Argentina de Escritores, psicólogo, amigo, conferencista, bueno, de todo. De todo, Ernesto es de todo. Así que, y se interesa por todos los temas. Pero vamos a hacerles algunas preguntas que realmente nos interesa y son de que nos han preguntado muchas veces y podemos empezar, más allá de la presentación, cómo resultó la Feria del Libro este año. Que él nos va a dar una idea para aquellos que quieren saber más de la Feria del Libro. Ernesto. Bueno, te agradezco, Jorge, Horacio también, la invitación. Y en realidad voy a estar de acuerdo con ustedes en que este es un programa para que vaya acompañando a todos los que vuelven de un trajín diario. Porque le dan un tono muy coloquial a la transmisión y una voz muy pausada. Y sobre todo, yo en el pequeño tiempo que los he escuchado ahí, tienen una virtud. Dicen lo peor en forma muy dulce. Muy dulce. Por eso no escucha la gente. Exactamente. Es decir, no es fácil conseguir este... Eso, ¿no? Eso, no, no es muy fácil conseguirlo. Bueno, sí, en realidad Horacio lo conozco hoy, pero ya parece que nos conociéramos del barrio, de años. Hemos intercambiado algunos conocimientos que tenemos en común. Y con Jorge, Jorge es integrante de la comisión directiva de la sociedad que tiene escritores, gran luchador, gran batallador por los temas culturales. Tiene un espacio dentro de la institución, tanto como integrante de la comisión directiva, como también en las actividades culturales que él fomenta constantemente. Y que en realidad me doy cuenta que el formato es muy parecido a lo que haces acá. A lo que haces acá, es muy parecido. Uno, digamos, uno en realidad repite los formatos en la medida que le dan éxito, ¿no? Y a veces los repite tampoco cuando no le dan éxito para seguir fracasando. Es muy complejo. Depende de lo que... Esto sí es. Los psicólogos dirían depende de lo que uno quiere ser o poder llegar al objetivo, ¿no? Pasa por ahí. Pasa por ahí. Pasa por ahí. Pasa por ahí. Bueno, Churchill decía que el triunfo es una serie inconmensurable de fracasos. Exacto. Eso es la segunda guerra. ¿Es cierto? Ah, eso. Entonces, bueno, y acá estamos. Bueno, con respecto a tu pregunta, Jorge, mirá. ¿Cómo resultó este año la feria del libro? Bueno, mirá. Fue como otros años, discúlpame. Fue como otros años, dio el mismo resultado. Bueno, mirá, en general la feria no ha tenido, ha tenido un poco menos de ventas, ¿no? De ventas. Nunca sabés bien cuánto es la venta porque nosotros siempre nos encontramos con la corporación de libreros, empresarios, que nunca realmente dicen exactamente lo que venden, ¿no es cierto? Exacto. Es decir, no muestran nunca todas las cartas. En el stand nuestro nosotros tenemos un stand importante, pasaron 500 escritores para firmar sus libros y vendimos una cantidad bastante importante, más que el año pasado. No quiere decir que esa sea la tónica general, lo que pasa es que los libros nuestros tienen también un precio accesible, un libro en este momento vale 500, 600 pesos y en realidad es muchísimo dinero, ¿no es cierto? Es muchísimo dinero. Así que, y en cuanto a la actividad, bueno, este año se vio potenciada por este acto que hizo la expresidenta Fernández de Kirchner, que llevó una cantidad de gente, por suerte todo se mantuvo en orden, hubo una gran organización de la Feria del Libro como para tener todo acotado, que no se convirtiera en un Waterloo, que no es fácil en estos momentos, pero la Feria del Libro. Pero yo te quiero comentar que por lo que yo he visto, nosotros estamos muy cerca de la Feria del Libro, la Feria del Libro ya es como un transformer, o sea, yo diría que la Feria del Libro ya es un producto de la inteligencia artificial. ¿Qué te quiero decir con esto? Que ya funciona sola. Es decir, yo les sé decir a los integrantes de la Comisión Directiva, ¿para qué van ustedes? Vayan a tomar mate, si total, lo que ustedes pueden modificar son cosas mínimas, porque ya es un hecho único, un hecho cultural que se va multiplicando por sí solos, ¿no es cierto? Por supuesto que este año hubo menos lugares ocupados, menos superficie vendida, pero creo que la fiesta de la Feria del Libro se ha vuelto realmente a manifestar en todo su esplendor. Es un encuentro y además se ha incorporado a la memoria colectiva, la Feria, como un lugar que hay que ir, aunque sea llevarse un librito de 50 pesos, pero hay algo que llevarse de esa Feria del Libro, que los están este año han estado mejor que el año pasado, iluminación, o sea, en realidad parecería que la Feria del Libro, independientemente de la crisis del país, digamos, tiene su movimiento propio. Bueno, pero también puede ser que haya mejorado el están para lograr más ventas, ¿no? Normalmente hay una... normalmente vos sabés que eso no, porque todos los años se van superando los están. Es decir, se van superando los están, vos tenés una parte de las provincias donde están los están de Mendoza, bueno, de todas las provincias prácticamente argentinas, donde vos te vas cruzando con un olor empanada que te viene cruzando del stand de Santiago del Estero, un olor a vino que te viene cruzando por el stand de Mendoza, un olor empanada o locro, es realmente muy divertido y muy eufórico todo lo que pasa. Y también está ese hecho de que los escritores, escritores, pseudoescritores y apenas escritores, estar en el programa de la Feria del Libro ya les paga todos los dolores que han pasado durante los últimos 10 años, ¿no es cierto? Es una vidriera muy, muy impactante. Muy importante al mundo. Sí, sí, es muy importante al mundo. Bueno, se considera que la Feria del Libro es la... Bueno, hay unas tradiciones de la gente, nosotros tenemos la Ateneo, por ejemplo, que es la librería más importante del mundo, es la segunda librería más importante del mundo, o sea, donde está ahí en Callao y Santa Fe. Hay contingentes de turistas que hacen una visita al que había sido el famoso cine... ¿Santa Fe? No, 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 no era el Santa Fe, el Gran Espléndice. El Gran Espléndice, tenés razón. El Gran Espléndice. Es decir, hay una tradición, la gente sigue comprando libros, por supuesto que se han vendido muchísimo menos, pero sí siguen exportando libros. Acá hay una tradición cultural argentina, sustentada en la clase media, que ha sido sustentada en la clase media, que sigue necesitando hechos culturales, ¿no? Vos sabés que años atrás, cuando se iba para afuera, la gente generalmente iba a Barcelona o iba a España y se traía los libros de allá porque resultaban más baratos de allá que acá. Pero ya que estás en el programa, Ernesto, yo, más que la feria, que es interesante, pero que se habla en muchos programas, yo tengo dos, tres preguntas puntuales que me gustaría por lo menos hacerte una. ¿Hay una gran diferencia entre las editoriales grandes y una editorial PyME? O sea, ¿hay una diferencia muy grande en la tirada? ¿Cómo se maneja? Porque generalmente yo he querido, por ejemplo, editar un libro, nunca supe cómo. Entonces me gustaría si vos podés contestarme de cómo es alguien que nos esté escuchando, viendo, y quisiera editar un libro. ¿Qué tiene que hacer? Bueno, nosotros... Hemos discutido muchas veces. Sí, bueno, no, pero te lo explico, te lo explico. No, 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 política, no, no, justamente de la política que llevan adelante las editoriales y que muchas veces nos dejan de lado a nosotros. Hemos participado con Ernesto, ¿te acordás? En un congreso de cultura, donde nos tuvimos que debatir con gente que defendía las editoriales. Pero sí, es un tema bastante álgido que lo debatimos muchas veces en la mesa de la mesa. Bueno, hace un pequeño resumen. Hace un pequeño resumen. Sí, perfecto. Mira, yo lo que te digo es que en realidad en toda persona hay un libro adentro de uno y todo el mundo quisiera poder alguna vez editar de ese libro, ¿no? Sí, porque hemos metido plantar un árbol, ¿no? Exacto, pero hay un libro adentro de cada uno de nosotros, hay un libro. Algunos se deciden a publicarlo y otros no. En este momento la oferta es amplia. Vos podés hacer una tirada de 50 libros o de 10 libros o de 20 libros. Es decir, en realidad el mercado, si de hecho ya está, nos tenemos que olvidar de tirada de 5.000 libros. O sea, un libro que vende mucho en el país, que es un éxito, puede vender 1.000 libros y sigue siendo un éxito. Perdóname, Ernesto, pero lo que apunta Horacio, que tiene razón, es cuál es la relación comercial, entre comillas, entre el escritor y las editoriales. Es decir, las editoriales hay un alto porcentaje y ahí está... Acá hay dos temas que desvelan a los escritores. Uno es la difusión de la obra, y otro es el tema del costo de la obra. Pero acá hay que hacer dos diferencias. Mira, el único que vende es ese escritor que está bien promocionado. O sea, hay que poner mucha plata atrás de un... Porque a una librería como Ateneo y todo, llegan 10 o 15 libros por día, y si... Nuevo. Y si vos, y de todo tipo, que le manda a las editoriales, y si vos tenés suerte y sos amigo de alguno de ahí, te lo ponen un día en la vidriera. Uno. A la flauta. No sabías que era eso. Claro. Es tan dinámico. Entonces, un solo escritor tiene que ser un escritor conocido para que esté en la pila ahí central, en la parte de adelante, para que te lo lleves por delante. Sí, sí, sí. Y en realidad, después, el precio que se le paga a los escritores es el 20% de la etapa, o sea que es mínimo ahí, un 80% que va quedando en el camino. A ver. Y si llegan al 20. Si llegan al 20, 10. Yo dije 20, pero eso es 10. Fue muy bueno con la editorial. Sí. Pero acá hay un tema. El escritor tiene que saber que escribir, en realidad, es un acto de nobleza y de ilusión. Porque yo estoy, todos los días se sienta un escritor joven adelante mío y me dice, ¿cómo puedo hacer para vender mi libro? Y yo le digo, te voy a contestar con un ejemplo. Jorge Luis Borges, su primer libro fue Fulgor de Buenos Aires. Hizo 200 libros. Era poco conocido. Él trabajaba en una editorial. En esa época, el 30 y pico, donde se usaba en el invierno sobre todo, sombreros, esa época. Entonces él estaba ahí y la gente que venía a hablar con los directores, etc., colgaba él sobre todo. Él agarraba un libro de él y se lo metió en el bolsillo. Ese libro, si alguien tiene algún libro de eso, en este momento cuesta 100.000 dólares. Ah, bueno. Es decir, lo que te quiero decir es que uno tiene que escribir por escribir, por expresar, pero si piensa que va a recuperar el gasto, lo tiene que ir vendiendo él. Tiene que ir a la feria y ponerse ahí y venderlo. Después son otras cosas que son éxitos editoriales, bueno, que son todos conocidos, pero en realidad el escritor tiene que saber que ese libro lo tiene que llevar en mano, en mano, promocionarlo y promocionarlo. Es decir, nosotros abajo de Sade tenemos alquilado una editorial. Yo te puedo contar bien todo, algunos que llegan creyendo que van a vender 5.000 ejemplares. Y el mismo editor, que es consciente, le dice, a él le comentó hace 5.000. ¿Por qué no empieza por 200? Entonces, a ver, hay escritores que son muy buenos y nadie los conoce. Sí, sí, sí. Muy buenos escritores. Muy buenos. Pero excelentes escritores y nadie los conoce. Entonces nosotros, una de las cosas que estamos con Jorge empeñado y que por ahí la vemos redonda y no la vemos y puede salir y no, es, digamos, conformar un fondo de dinero para poder ir haciendo préstamos, costos mínimos, para hacer una especie de que cada uno pueda ir publicando su libro y devolviendo, porque en este libro 200 ejemplares valen 30 o 40.000 pesos. Sí. Pero por eso mismo, las editoriales, las pequeñas, no las grandes, si vos le llevas, necesitas 50 libros, te los hacen. Y después, ya tiene, como ya lo tiene en la máquina, vos volvés 10 más, te vas a veranear a Barcelona, y dices, hacerme 10 para Barcelona. Bueno, se fue adaptando. Sí, sí. Se fue adaptando, se fue adaptando. Jorge con lo conocido que es, en realidad. Es conocido, pero lo lee de muy poca gente. Ahora, una preguntita. ¿Vos tenés los números de años atrás? ¿Cuánto se vendía? ¿Y cuánto ahora, más o menos? Ahora ya sabemos. Pero años atrás, ¿era mucho más que se vendía? Mira, el año pasado se vendieron 120 millones de libros. Contamos en esta cifra los que se venden a las escuelas, los que se exportan también. O sea, que hay una... El Estado compra muchísimos libros. Muchísimos libros. Este año, en este año, ha caído prácticamente a casi la mitad los números. Entonces, ha habido... De la misma manera que la Sociedad Gentil de Escritores tenía cerca de 3.000 socios hace 12, 14, 15 años. Y en este momento apenas llegamos a 1.000. Es decir, por supuesto que hay otros medios de lectura que van mermando un poco la participación, las ganas de escribir y la lectura. Pero yo creo que el libro no lo va a destronar nadie. Cuando nosotros estuvimos con Alejandro Bacaro, que era el presidente de SAE, estuvimos en Frankfurt hace 8 años, había explotado el e-book. En la Feria Internacional de Frankfurt fue el más impresionante, pero fría, no ha nada que ver con los choripanes y la música. Entonces había explotado el e-book, todos estaban agarrados en la cabeza, se acabó el libro, se acabó el libro, se acabó el libro. Y después, al final... No, no, no. El e-book ocupa su lugar, ahí, pero ocupa su lugar. Como cuando salió la televisión que iba a matar a la radio. O sea, todo se va equilibrando y cada uno va buscando su lugar. Sí, como que cada uno tiene su marcado. Pero yo te hice la pregunta de la cantidad de libros porque ahí tiro mi parte contable, digamos, impositiva. O sea, si vos escribís un libro... No te lo vamos a decir. No, no. Si vos escribís un libro, vos podés deducir de ganancia los gastos de ese libro. Y creo que en algún momento no pagaban IVA. Ahora, como vos me hablabas de una medida tan chica de libros, yo digo, esta resolución quedó obsoleta. O sea, no pagar el IVA es lo mismo que nada si estás vendiendo 50 libros. Claro. Yo quería saber si antes, pues una resolución vieja, era para fomentar la industria del libro. Para vos, ¿qué habría que hacer para fomentar la industria del libro? Bueno, a mí me parece que no es mala la producción porque estamos hablando de 120 millones de libros. Es importante en un país. Además, es un país que tiene la mayor cantidad de librerías del mundo, que están abiertas las 24 horas. O sea, la Argentina es un fenómeno que no se condice con la crisis que nosotros tenemos. Es una cosa extrañísima de entender. Es una... Vos decías un laberinto. Yo digo que es el... es el oráculo de Delfo. Habría que preguntarle a él qué es la Argentina. Pero para mí lo que hay que hacer es fomentar la lectura en la escuela. En la escuela. En el lugar. Sí, sí. En el lugar. Es el lugar. Es el lugar. ¿Te puedo sacar de tema? Sí. Ernesto ha escrito artículos en el diario Clarín hablando un poco de la Argentina y lo que se vive en la Argentina. ¿Cómo ve la Argentina hoy? En todos sus perfiles. Diría de lo político. El argentino. Porque dicen por ahí que cada día estamos más locos todos. Y desde la política ni qué hablar. Somos muy... Mirá, yo creo que... Yo creo que la Argentina pasa por una enorme crisis de liderazgo. Sí. Es decir, es cuando se muere el padre en una casa. Todos quieren o tomar el lugar del padre o hacer lo que a ellos les parece. Y a mí me parece que en la Argentina han desaparecido los líderes políticos como fue Perón en su momento y Rigoyen. Perón y Alfonsín, ¿no? A mí me parece que al desaparecer porque hay caciques territoriales nada más. Correcto. Hay caciques. Sí, sí. En Mendoza, en Corrientes. Pero la cabeza, lo que centraliza la idea política ha desaparecido. Tanto del peronismo como del radicalismo. Es lógico que se produzca todo este desbande. Pero acá lo que hay que tener en cuenta ante esta confusión de personas que no deciden. Es decir, hay que escuchar bien la comunicación en este momento de los candidatos. Yo te voy a decir algo. Cuando se entroniza, bueno, cuando Maza la semana pasada tiene el famoso congreso, hay un discurso de Camaño que lo hace, ¿te acordás? Sí, sí, sí. Lo hace llorar, etcétera, etcétera. Bueno, en realidad, ese discurso de Camaño viene observado, viene observado de un reto a Maza. Sí, sí. ¿Sabés? Me lo dijeron. ¿Me lo dijeron? Sí, sí. Es un reto diciendo no, vos fuiste, vos querés ser presidente, te presentaste a mí como presidente. Y le está diciendo no te desvíes de ese lugar que vos sabés que viniste a decirnos a todos y que nosotros te seguimos por eso. Es un reto. Es una advertencia. Y eso hay que escucharlo bien. Hay que escucharlo bien. Entonces, en este momento donde la cantidad de información basura da vueltas por todos lados, a mí me parece que hay algo que se tiene que terminar de cantar. No hay valores perennes en todo esto. No hay valores que se mantengan en el tiempo. No hay valores que en realidad tengan una proyección hacia, digamos, a los próximos años. Todo es una cosa ya inmediata y tiene que ser ahora. Yo, si vos me pedís que opine de política, me parece que no es el momento de Maza, que es el próximo el momento de Maza. que él se puede, esta puede ser su fosa. Sí, sí, sí. Esta, si no decide bien esto, es la fosa como político. Sí. Acá se puede enterrar el proyecto de él. Si no decide bien, fíjate lo que te digo. Es una opinión. Y después la fuerza, el macrismo, que yo tengo siempre mis dudas con lo que son medallas de oro en el colegio. Yo creo que tiene una estructura que está muy alejada de la sensación de, digamos, de la... Es una sensibilidad racional, pero no es una sensibilidad, digamos, emocional para poder llegar a la gente. Ahora, digo, ¿vos creés que todo pasa por la economía o también pasa, como decimos, con Horacio, por la cultura? Esperá, antes que le responda, ¿me dejás decir un teléfono, un chivo? Dale. Dale, nos quedan tres minutitos. Sí, nos quedan. Y es para, para Ernesto, también, el psicólogo y psiquiatras, para que se comparten consultorios, llamar al 154-081-9110. Repito, 154-081-9110. Sí. Es un problema de la cultura. Mira, yo te voy a traer un personaje que nunca fue de mi devoción, pero que fue, te acordás, de Socaray, del famoso Hay que pasar el invierno. Hay que pasar el invierno. Hay que pasar la famosa frase. Sí. Son varios inviernos. En varios inviernos. Pero él dijo una frase, que el mejor plan político, si vos no tenés la confianza de la gente, no sirve para nada. ¿Eso? Hay que despertar la confianza y la confianza, ¿sabés cómo se logra? Con la credibilidad de que vos sos un tipo serio y tenés objetivos claros. Te agradezco. No hay tiempo para nada. Siempre me sacan de nada. No hay tiempo para nada. Me sacan nada. Así que despedite, Horacio. Y bueno, hasta el miércoles que viene. Vamos a seguir comentando estos temas, los temas tributarios, temas culturales y los temas políticos como hemos venido charlando hasta el miércoles próximo. Gracias. Gracias. Chao.